Es la tercera reunión a nivel nacional, en esta oportunidad fue en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, conversando fundamentalmente sobre los delitos, ciberdelitos y la lucha contra el narcotráfico. La función primordial del Consejo Nacional de Seguridad es que cada uno de los ministros asesora a la Ministra de la Nación y tiene que ver también con los reclamos coincidentes entre todas las provincias. Uno de ellos era justamente la necesidad de contar con más jueces y fiscales federales en cada una de las provincias. El presidente de la Corte, Lorenzetti, nos dijo que estos temas deberíamos conversarlos y así se propuso una reunión futura con la Cámara de Casación Penal para poder conversar con quienes están dentro de esta Cámara y ver cuáles son las soluciones que van a ser diferentes para cada una de las provincias. No hacer política con la seguridad, sacarnos toda la ideología, porque es un tema donde necesitamos la información que tienen las fuerzas federales, juntarla con las provinciales, el Poder Judicial Provincial y Federal también deben interactuar para que podamos llevar adelante esta lucha desigual contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. La Ministra manda a un subsecretario de Seguridad, que es Darío Oroquieta, acá en nuestra provincia, que se va a juntar con las fuerzas del orden federal y las provinciales con funcionarios del Ministerio de Seguridad para coordinar la tarea en conjunto sobre los acontecimientos que tenemos ya muy cerca, que son el Congreso Eucarístico del 16 al 19 y el 8 y 9 de julio, donde van a estar los 24 gobernadores, el Presidente de la República y otros presidentes de otras naciones invitados y una gran cantidad de gente, por supuesto, que debemos brindarle todo lo que tiene que ver con la seguridad en las rutas, caminos, accesos, todo en la provincia.